¡Gol! ¡Golazo! ¡De México! ¡Borghetti! ¡Me pongo de pie! ¡Qué gol acaba de hacer! Es hora de parar el sí se puede. Al decir esta frase ya nos estamos venciendo. Estamos implicando que con esperanza lo haremos. Que no somos los favoritos y que tampoco somos los mejores. Que hay alguien encima de nosotros. Que soñar es lo que sabemos hacer, pero no lo es ganar. Debemos parar el jugamos como nunca, perdimos como siempre. Es hora de decir ganamos como nunca. Los mexicanos estamos listos para eso. Listos para ganar antes de tocar la pelota. No hay rival que tenga más miedo que el rival que se venció antes de jugar. Si se puede, ¿por qué no asumir que se va a poder? ¿Por qué no saber que cuando esos 11 saltan a la cancha con todo un México detrás de ellos, es mucho más que fútbol? Es decir que somos mexicanos y como nosotros no hay otros. Por las buenas y por las malas. ¿Por qué no esperar ganar cada partido independientemente del marcador? El ganador se define en el vestidor, en las casas, en las salas frente a la televisión, en los bares. Ahí, antes del partido, cuando vemos al rival, en ese momento es cuando decidimos si queremos ganar. Olvídate de los goles, olvídate del partido, olvídate del sí se puede. ¿Por qué madres no se va a poder? ¿Quién dijo en primeras que no se podría? ¿Quién decidió por nosotros que la verde no es capaz de ganar? ¿Quién decidió que nos vamos a dar por vencidos antes de que toquemos la pelota? ¿Sí se puede? No. No se puede, ni se pudo, ni se podrá. Es hora de cambiar. Como afición, equipo, el país. Hay que decidir, hay que estar convencidos. Hoy vamos a ganar. Sí, sí ganamos y vamos a ganar, aún sin tocar el balón. ¿Estás listo para decir, hoy vamos a ganar? A convencerte de eso, a creer en eso. Es hora de imponer respeto, porque somos México. Todos estamos listos. La pregunta es, ¿estás tú listo? Gracias. Gracias. Gracias.